Estamos con todo listo para ExpoCruz, pero también estamos listos y predispuestos para transportar a una de las bandas más importantes del mundo. Estamos muy agradecidos que hayan escogido a Chevrolet y justamente una de las vagonetas que son ícono en el mundo de Chevrolet, como es la Chevrolet Suburban. Entonces estamos hablando de un vehículo donde van a disfrutar todo el estilo que se merece un artista de ese nivel. Es un vehículo que tiene un motor de 5.3 litros, estamos hablando de full lujo en el interior, asientos de cuero, tres filas de asientos, aire acondicionado para cada una de las filas de asientos, sistema de entretenimiento Blu-ray con pantallas en el techo para cada uno de los puestos de los asientos. Entonces, mira, ¿qué te puedo decir? Es un vehículo que es una casa andando, por así decirlo, por la comodidad que brinda y la seguridad también. Es importante hablar de ese detalle, pero también hagamos la invitación allá, ExpoCruz, Gabriel, por favor, ya están todos listos, ya te quedamos. Son pocos días, visitemos nosotros todos los estandes INCruz. Invitamos a toda esa gente linda de Santa Cruz y de Bolivia entera a pasar por nuestros estandes. Estamos con cinco estandes, con todas nuestras marcas, con automóviles, camiones, motocicletas, lubricantes, llantas, en fin, maquinarias. Con todo, trasladamos, como yo siempre he dicho, la empresa a la Feria Exposición. Los invitamos a todos de ustedes que están pensando en adquirir un vehículo, pasar por nuestros estandes, adquirir el suyo. Los esperamos, tenemos precios especialísimos de feria, promociones especiales de financiamiento, así que no se lo pierda. Los invitamos cordialmente a pasar por los estandes INCruz en la Feria Exposición 2016. Vamos a ver el concierto de Erosnit también. Exactamente, mira, nosotros vamos a lanzar un concurso en el cual nuestros fans de las páginas de Facebook, de todas las marcas de INCruz y de la página de INCruz, van a poder optar por tres pases backstage, que son los pases más, son los más, ¿cómo se puede decir?, los mejores que se pueden encontrar en el mercado. Entonces, los invitamos a que visiten nuestras páginas de Facebook, que ahí van a tener todas las instrucciones y hay un juego en el cual ustedes van a poder estar registrados para un sorteo posterior y ganarse estas entradas.